Valderas, director del Centro Global de Desarrollo de Software de Intelego. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenas tardes. Qué buena noticia nos traen, de verdad me da muchísimo gusto poder presentar esta información. Creo que es una información que es importante para una mayor inclusión de personas con capacidades diferentes en los entornos laborales, entornos de todo tipo. Pero la verdad es que cuando lo hace una empresa y lo hace contratando a personas con capacidades diferentes, hace una gran apuesta y hace una apuesta importante para la sociedad. Alberto, ustedes han decidido contratar a cinco personas que tienen condición de autismo y los han decidido contratar junto con Coconé, que nos dirás quién es su socio en este terreno para desarrollar proyectos de software. Son cinco personas con condición de autismo que están ya trabajando formalmente con ustedes. Así es Pascal, es una iniciativa que comenzamos hace un par de años. Coconé es una empresa, digo, un colegio, una escuela que se dedica a trabajar con personas con condición de autismo. Ahí hay un par de psicólogos que nos ayudan a identificar este talento, que son personas mayores de edad que tienen esta condición de autismo. Esencialmente trabajamos con personas que tienen una condición de Asperger, que son personas que tienen esa funcionalidad y esa capacidad intelectual para hacer pruebas de software. Básicamente lo que hacemos, una vez que los psicólogos, que son los que captan este talento y lo ponen a disposición nuestra, los entrenamos durante un mes en temas concretos de pruebas de software. Esto va desde enseñarles cuál es el proceso, cuáles son las herramientas y cómo es que tienen que hacer el trabajo. Después de un mes se integran al equipo de desarrollo ya dentro de proyectos reales para nuestros clientes. Y esto es muy relevante para nosotros porque el trabajo que hacen es trabajo bueno, o sea, no es una... Es trabajo intelectual. Es trabajo intelectual, bueno. Las pruebas que hacen son buenas, son horas que se facturan a los clientes. Sí. Ellos en ese sentido pues tienen las mismas condiciones laborales que tiene cualquier otro empleado de la compañía. Es que eso es incluir, ¿no? Es simplemente es decir, bueno, tienen capacidades diferentes pero tienen las mismas posibilidades de desarrollo laboral, desarrollo humano. Y esa es la oportunidad que ustedes están abriendo. ¿Qué tal ha resultado? Ha resultado fantástico. Déjame decirte que es un trabajo dual. Un trabajo dual en el sentido de nosotros les enseñamos cómo hacer pruebas, pero también ha sido dual en el sentido de que el equipo de desarrollo de Intélego pues tiene que aprender a trabajar con ellos porque la forma de comunicarse, la forma de socializar, la forma de interactuar, sí hay que hacer esos ajustes que los psicólogos han trabajado con nuestro equipo a efectos de que el trabajo suceda de buena forma. Entonces es un aprendizaje doble. Es un aprendizaje doble, efectivamente. Bueno, probablemente haya personas escuchándonos y nos digan, pues yo conozco a alguien que a lo mejor podría tener esas posibilidades, una posibilidad de desarrollo profesional en el desarrollo de software. ¿Están pensando ustedes ampliar este programa? Sí, de hecho hoy mismo estamos corriendo lo que llamamos la tercera generación. Que estamos entrenando a un par de personas que esperamos puedan aprobar y demostrar esa capacidad que se necesita para hacer ese trabajo. Y es una iniciativa que estamos abriendo recurrentemente. Más o menos estamos haciendo uno o dos cursos por año porque tiene su reto trabajar con estas personas a efectos de lograr estos resultados. Bueno, ¿dónde podrían contactarlos en caso de que hubiese alguien interesado en conocer más de este programa o en participar en él? Mira, pueden contactarnos vía nuestra página, internetgrupointélogo.com o en redes sociales Intélogo Online. Ahí están los datos de contacto y bienvenidos. Están en Twitter, ¿verdad? Sí, también en Twitter y Facebook, Intélogo Online. Muy bien, pues Alberto, felicidades por esta iniciativa. Ojalá siga creciendo, me parece socialmente muy importante. Qué bueno que para ustedes además les aporte a la empresa, pero creo que es un buen mensaje para la sociedad en general. Así es, me parece que esta inclusión que estamos haciendo, laboral e intelectual, está dando resultados. Y estas personas, la verdad es que el beneficio no solo para ellos sino para sus familias está siendo amplio. Pues qué bueno, felicidades a Intélogo y gracias Alberto por traernos esta historia. Gracias Pascal por el tiempo. Gracias Alberto Valderas, director del Centro Global de Desarrollo de Software de Intélogo.